Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a René de la Más Guitars. Vamos a abrir la nueva Gibson Les Paul Standard 2012. La novedad de este año, que ha modificado varias cosas. Y bueno, ha mejorado la guitarra un montón. Vamos a verla. Bueno, como siempre, esto es complicado lo de Gibson. Y normalmente las cajas están un poquito complicadas de abrir. ¿Hay un cúter por ahí o algo? Tenemos un nuevo operador de cámara, así que si veis algo raro, tal vez... Voy a poner la nueva cámara. A priori, la misma estucha que siempre. Voy a poner el tapón, ¿no? Voy a poner el tapón, ¿no? Bueno, una de las principales cosas que han modificado la guitarra es precisamente la tapa, ¿no? Se ve a primera vista. Han metido una tapa de 4 As. Y después trae también un montón de combinaciones para poder jugar con... Cambio de fase y... Single Coil. Han quitado el Neutrix que tenían. El mástil también le ha modificado el perfil. Diferente. La guitarra es una pasada, ¿no? No, 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 no. No, no, no. Estándar. Ahí estamos ya, ¿no? El playfra de bloqueo, lo siguen manteniendo. Y bueno... Aquí está la máquina, la nueva máquina. Sí. El nuevo estándar de Gibson. Sí. Y bueno... ¿Cualidad está dirigido alрать? El nuevo está en un edificio en un testamento, ¿no? No, no. Gracias, mi package. Nosotros todos los van la 팀 en un edificio. Gracias. Gracias. Gracias.